¡Gracias! 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 Estamos como siempre el día lunes, Nasa Ganyok está hoy completamente, rapidito porque tenemos muchos invitados, así que Nasa Ganyok estamos llevando a cabo nuevo Nasa Ganyok. Estamos a poquitos días, Nona cumplirá un año. ¡Suscríbete! nuestra Vita. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Se al final no, 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 no. Bueno, para poder ganar algún tipo de regalo, algo, algo para salir, estoy adelantando. Miren todos los programas del año. O sea, y de ahí seguramente va a salir el regalo, ¿no, Núñez? Ya. Ya, entonces, pues, luego, enseguida, entonces, pues, entonces, luego, pues. En general, hoy tenemos invitados, y no solo invitados. Hoy tenemos un colectivo musical. Hoy vamos a cantar, como yo les decía en el pasado, que ahora, hasta el nuevo año, vamos a cantar. Bueno, tenemos que no olvidarnos que en los primeros minutos del programa vamos a hablar de noticias. Las noticias que pueden portarnos a nosotros como una colectividad de ruso-parlantes que estamos viviendo en este país, y todo lo que pasa acá nos incumbe. Bueno, y lo que nosotros sí fue importante el día domingo, fue una convocatoria de personas... No, perdón, domingo no, porque es el Día de la Madre. El día es sábado, pero sí es un voto. Y ahora, ¿qué acuerdas más que seguir? El Día de la Madre fue el domingo. Bueno, todas las Madres las felicitamos, por supuesto. Bueno, ya lo saludamos la vez pasada, todo en vísperas del Día de la Madre. Todas las Madres del mundo que lo estamos saludando. La Argentina lo está saludando. Nosotros respetamos el país que respeta la mujer, que sacó leyes protectores de la mujer, de la maternidad, de niños, adolescentes. O sea que estamos orgullosos de un país que sacó leyes muchas para proteger a la mujer y su día de la Madre. Bueno. Bueno, el día de la primavera fue la convocatoria del cierre de la campaña del presidente actual, Mauricio Macri, y fue una convocatoria bastante concurrida. hay diferentes cifras hay cifras desde 300.000 a 500.000 no podemos precisar exactamente cuánto depende del medio que lo estaba informando bueno, es una convocatoria bastante concurrente fue y lo que más me gustó son las banderas estaba todo el 9 de julio celeste y el movimiento de la ciudad es el segundo lugar bueno, vamos a decir para russo nosotras, que no entienden en español lo que había hecho en el sábado fue un interesante мероприятие un pequeño reportaje sobre esto nosotras, 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 nosotras como el conocimiento entonces, esto fue en el centro de la ciudad es el 9 de julio, es una de las centrales es la mayor parte de la ciudad es la mayor parte de la ciudad ¿Qué es lo que pasa en el mundo? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? 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 como un candidato como un chino Antonio. Pero él nunca en su carrera de la Ciudad de Espana Zimmernó pode ir de la carrera del carrera es que él puede estar sin embargo, a la carrera de la Ciudad de Espana pero no tiene elか ministro portero y no tiene el derecho sin haber jugado que tiene el entrenador aquí ya está el primer paso en el partido ahora termina la convuelta en tu institución es que tienes la buena onda donde jugamos porque tiene un punto de vista pero con el punto de vista y el взгляд, y yo, incluso, no me interesaba, por lo que no puedo decir. ¿Quién nos escucha esta en la película? ¿Quién, por favor, si nos dice, si nos dice? Sí, porque, por ejemplo, Maradona, precisamente, el presidente de Cristina Kirchner, siempre lo que le gustó, siempre le gustó a su mujer. En general, siempre apoyó a todos los países, Pero, en cualquier lugar, en cualquier lugar, él поддержaba siempre la parte de la parte de la Kistina Kirchner. Y, наверное, поддержaba este trasferme con la formula Fernández-Fernández. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los votos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Laisia muy truco, muy bien, muy bien. La gente ha estado muy bien, muchas personas de la gente se convirtió en la vida. Sí, sí, sí. La gente en el tiempo de 4 años, en el tiempo de la vida, la gente se apoyó la política de la vida de la vida. También hay una gente en Buenos Aires, hay una gente que siempre se envía a la SMA, Y ella звонит en la radio y le responde su opinión. Hay una mujer que ella se llama Sofía. También ella le поддерживает mucho. También hay una en el sur y en el sur. En general, hay muchas personas que nos han trabajado. Ellos están interesados en política y le responde su opinión. Es muy agradable. Es muy agradable. Doros amigos, si nos escucha, si nos escucha, si nos escucha, si nos recuerda en comentarios, si nos recuerda en nuestra página de Facebook, en Instagram, suscribete a nuestro canal de YouTube, y, конечно, a Demos Radio Visual. Y escribete nos sobre todo. Y en las temas que nos escuchamos. Y nos invitamos a invitar a la estudia. Ves a reuniones de conversación en diferentes temas. En diferentes temas. Si queréis, vamos a hablar de política y nos vamos a hablar de política. Y nos invitamos a la política. Y nos invitamos a la política, a que nos invitamos a explicar un poco a lo mejor. ¿Qué posiciones? ¿Cómo están? 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 ¿Qué quieren o изучar la salud? ¿Has successfully gobiernos, camiler, lesiones%. ¿Cómo están? развлекательная информационная программа и мы конечно тоже же будем вас развлекать разными буквально способами. Вот буквально состоялось в субботу очень интересное, знаменательное мероприятие. 68 лет клубу Виссарион Белинский. И сегодня у нас потрясающие гости целый хор этого клуба. Вы с ним увидитесь в следующем блоке, но у нас есть небольшой репортаж, где даже мы, Театр Мод Нонушка, поучаствовали и предлагаю посмотреть небольшую буквально нарезку тех моментов. Было здорово, очень интересно, такие потрясающие номера, совершенно необычные. Я вам хочу сказать, была группа из Бразилии и они так интересно себя преподнесли. Ну вообще молодцы и мне от души понравился коллектив Балет Радуга и не только взрослые, да, но и детки. Да, это очень... Молушка, мы забыли рассказать, у нас же в Театре Акалон выступали наши эти пианисты. Вот, мы-то говорили, что понедельник, что это будет, ну в общем, оно произошло. А уже произошло. Как жаль, что мы... У нас нет материала, поэтому... Да, да, это было очень... Это было 5 часов дня, и я как бы... Ну, были просто поражены вот этим концертом. Говорят, что это просто на таком уровне. Я была на мастер-классе. Вот, и тоже. Я прям влюбилась в тромбон, я уже хочу, я хочу учиться. Мне сказали, что это можно в любом возрасте. Ну что ж, дорогие друзья, придется найти, распаковывать материал и в следующий понедельник показать и рассказать. И давайте пусть нам пишут, кто опыт отдавать классы на тромбон. Да, да. А может быть, это... Может быть, в клубе Василос Байберинский может кто-нибудь... Ну, я думаю, сегодня у тебя как раз появится возможность во всяком случае... Я просто была в восторге от этого тромбона. Попробовать поиграть на аккордеоне директора этого великолепного коллектива Александра, нашего знакомого Дунаева. Да, они у нас уже были в гостях. И они сегодня, да, они уже были в гостях. Сегодня будет огромным коллективом. Они... Ну, же, почему они не все пришли? Ну, будьте удивлены, да? Насколько это энергичные, талантливые люди. И от них просто вот такой вот излучается семейность. Понимаете, вот это действительно вот какая-то семья. Я уже много раз говорила. Да, да, да. Ну, как раз вот сегодня могут люди по этим вот и познакомиться. Ты рассказываешь, но когда рассказывают, это как бы не совсем еще видно. А когда вот видишь уже прям наяву, тогда вот сейчас вот как раз мы этих всех людей знаем, мы все концерты их посещаем. Они же ведь и в театре тоже выступают. Мы были же на концерте, когда выступали в театре. Ты помнишь, был театр... Сейчас не помню, по какому адресу. В общем, они там... Мы постараемся... Да, конечно, запускайте. Все, что уже есть, запускайте. Давайте. А то мы будем долго говорить, а вы еще ничего не видели. Давайте, смотрите. Bueno, miriam, porque estamos hablando mucho, porque queremos contar todo y queremos que lo vean. Véanlo, por favor. Вот. ¡Gracias! 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 Гracистка! Когда ты у нас уже будешь выступать в театре. В общем. Я хочу сказать в двух словах, что очень была интересная программа. Вот еще раз повторюсь. И может быть не всех получилось успели снять, потому что тоже участвовали и выбегали туда-сюда. Но от души понравились детки. Посмотрели какие они замечательные, непосредственные. y los costumos son gigantesco, en los asombrosos los soldados son son los camas Originales, recuerda que parece que los costumos para próximos o si, me parece que las costumas que están en nuestras la parte de ellos es un tema ética Yo creo que nos invitamos para los especialistas. Cuando nos vamos a ir a la curación de la cifras de la cifras de la cifras de la cifras de los niños. Y, en general, nos vamos a dar clases de la cifras 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 de la cifras. Sí, 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 sí. Я не увидела, почему-то не поставили, ну, наверное, это какое-то наше недоразумение, что мы не поставили выступление представителей нашего посольства Российской Федерации и также была Ольга Муратова, директор Дома России. И были эти видео, наверное, как-то они каким-то случайным образом не попали. На самом деле они очень тоже так трогательно выступали и подарили великолепные костюмы, очень красивые. Красивые, да. И подарили какую-то такую интересную книгу знаменательную. Я все это снимала. Почему так сошли? Нет, давай вот так сделаем, малышка. Раз вы сегодня их не поставили, мы их как бы возьмем. В следующий раз. В следующий раз давай мы возьмем минуты 10 как бы программы поставим, пусть все-таки люди посмотрят. Потому что это очень важно, такой подарок, потом костюм, это такое достояние. И это надо обязательно поставить. Я согласна. Вот, так что мы расскажем, мы обещали, в следующий раз мы расскажем о мастер-классах, по крайней мере, о тромбоне. И обязательно о выступлении Русского дома и посольства России в клубе Виссарион-Беринский. Итак, мы плавно подошли к рекламной паузе. И мы напоминаем о том, что вы смотрите программу еженедельную «Наш огонек» на Демус-Радио Визуаль. Мы ведущие постоянные, Елилиана Борисюк и Елона Фавенада. И сейчас у нас будет в гостях телекретная кампания. Приготовьтесь, будем сейчас петь на всех буквально наших... Antes del corte, antes del corte, le cuento, todas esas firmaciones que se hicieron es cuando fue aniversario del 68 del Club Berinsky, que nosotros ya estábamos diciendo de que vayan a conocer cómo es la comida, cómo es la cultura. Pueden dejar sus niños ahí para que aprendan diferentes tipos de talleres, de idioma, todo. Bueno, ese club había festejado 68 años. Y bueno, ahí estaban haciendo Eva Maquette y acá me está saludando. Hizo reportajes, hizo filmaciones, Nona estuvieron participando en uno de los conciertos. Bueno, todo eso es muy poquito lo que pudimos mostrar ahora porque todas estas personas van a estar acá y vamos a verlos casi casi a todos y van a contarnos un poco más. Pero en el próximo programa le prometemos que vamos a agregar un poco más de reportajes y todo lo que se había hecho como afirmaciones de este momento. Bueno, bueno, adelante todo. Bueno, adelante todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!